Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor Que nunca sepa la pena, que compartimos tú y yo Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la vista de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Dejada y piensa que nunca existió, alzando un poco y brindemos Por ella Quiero que brindemos por ella, que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda, la pena que nos dejó Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Que mate esta tristeza, no la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Dejada y piensa que nunca existió, alzando un poco y brindemos Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que nunca existió, alzando un poco y brindemos Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos, que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella